¿Está funcionando? ¿Verdaderamente crees tú que les funciona desde la oposición echarle la culpa de todo a López Obrador y a Morena? Vemos a un Alito Moreno utilizando palabras que utilizamos aquí en Sin Censura sobre él. Le decimos cínico y desvergonzado y sale Alito Moreno a decir que todos los de Morena son cínicos y desvergonzados, y etcétera, el gobierno del presidente cínico y desvergonzado. Los vemos en los medios de comunicación tradicionales. Ahí tienes, regresando al tema del PRI y del PRI-AN, del PRI-AN-RED, ahí tienes a un Alito Moreno descaradamente decir que sí, que contrataron a Antonio Solá y que chingados, ¿no? Por ejemplo, ¿les está funcionando esta estrategia? A menos de dos semanas de la elección, ¿tú ves alguna intentona, alguna posibilidad de que en efecto el 7 de junio amanezcan los diarios diciendo regresa el PAN, el PRI y el PRD? ¿A México? Pues mira, no sé si les está funcionando o no, pero regresando al punto de lo de Ricardo Naya con su video, en lugar de provocar que la gente vote por ellos, en lugar de provocar un tipo de motivación para que les confíen de nuevo el voto, a mí me parece que son más gritos de desesperación y de ayuda, de auxilio, porque la coalición dicen que ellos ya aprendió, pero realmente lo que demuestra este monstruo es de que no y siguen queriendo más de lo mismo, ¿no? Ahí están los mensajes de los legisladores actuales de Morena, ¿no? Que señalan que este acuerdo que firmaran para promover un conjunto en la legislación, en caso de ganar ellos, promover, no se den cambios tan fuertes de ellos, demarcan de cierta forma la constitución por parte del gobierno de López Obrador, pues dejan claro que lo que buscan ellos es mantener los mismos privilegios y lo mismo de siempre, o sea, es el poder por el poder, cosa que hemos denunciado por más de tres años y que hasta el momento siguen queriéndolo imponer. Desafortunadamente, ellos piensan que la ciudadanía sigue tonta, que la ciudadanía no tiene una mente ya desarrollada para analizar el ambiente político de nuestro país y sobre todo lo que estamos viviendo. Si la gente cree que en tres años las cosas iban a cambiar de más de 90 años de gobiernos fallidos, pues desafortunadamente también nosotros como ciudadanos tenemos que tener esa conciencia de que las cosas no son del día y de la noche para la mañana, a pesar de que se ha dicho y que la oposición se suma como este crítico de que es que López Obrador dijo que iba a ser la varita mágica y es que López Obrador dijo que iban a cambiar la corrupción de un día para otro. Pues sí, también no sean descarados, señores de la oposición. La corrupción es parte de su ADN y se ha demostrado diferentes casos. Hoy, como platicaba Ricardo Sevilla, teníamos el caso de Borges y de Aguilar Camín. O sea, todos están coludidos y todos se tapan la cola para poder seguir haciendo lo mismo. Bueno, desafortunadamente desde hace tres años, para su mala suerte, les llegó el gobierno de la 4T que busca que se quiten estas motivaciones y estas actitudes que han destrozado a nuestro país en diferentes sectores y que hoy lo que quieren es regresar. Hoy yo creo más bien, Toño, es un grito de desesperación, es un grito de que no saben qué hacer ya, porque el 6 de junio ya está a la vuelta de la esquina, estamos a menos de 10 días de que se lleven a cabo las elecciones intermedias y por ende saben que les puede ir mal. No sé si tan mal, pero sí muy mal les puede ir en la oposición. Por último, Enrique, y grábenos, don David.